Devocional en audio 1 de marzo. Sometiéndonos a su voluntad. Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cuando oramos, hágase tu voluntad, estamos pidiendo gracia para someternos a Dios en medio de la aflicción. Un buen cristiano cuando está bajo una providencia desastrosa debería permanecer tranquilo a los pies de Dios y decir, hágase tu voluntad. Puede que sintamos la aflicción profundamente y sin embargo nos sometamos con paciencia a la voluntad de Dios. Es posible que lloremos y Dios permite las lágrimas. La gracia hace que el corazón se enternezca y llorar deja salir la tristeza. Job rasgó su manto para expresar el dolor, pero no se arrancó el cabello con ira. Cuando estamos en opresión, podemos decir a Dios cómo nos sentimos y desear que Él escriba nuestros dolores. ¿Acaso no se queja un niño a su padre cuando le hacen mal? Una queja santa puede estar de acuerdo con la sumisión paciente a la voluntad de Dios. Pero entonces, ¿qué cosas son inconsistentes con la voluntad de Dios? Primero, el descontento con la providencia. El descontento mezcla la ira con el dolor y levanta pasiones en el alma. Los pensamientos de descontento van y vienen como si la persona estuviese acabada. Jonás dijo, hago bien en enfadarme. Segundo, la murmuración. Murmurar es el extremo de la impaciencia. Es una rebelión del alma contra Dios. Ver números 21.5. Cuando una nube de tristeza se reúne en el alma y hace caer granizo de murmuración, esto está muy lejos de ser una sumisión paciente a la voluntad de Dios. La murmuración surge del orgullo, del pensar que mereces algo mejor de la mano de Dios, y cuando el corazón comienza a hincharse, escupe veneno. Murmurar también es algo que nace de la desconfianza, porque no creemos que Dios pueda sacar medicina de en medio del veneno y extraer un bien de nuestros problemas. Los hombres murmuran contra la providencia de Dios porque desconfían de sus promesas. Traducido de un texto por Thomas Watson. Que el Señor les bendiga.